Siguiente información, incendio de seis buses de un transporte público que de la línea 110 de la empresa Cerro Coide Aregua, totalmente incendiados en su parada poco antes de la medianoche. Recibimos la información y lógicamente nosotros estábamos un poco alejados del sitio, pero de igual manera llegamos hasta el lugar cuando ya el fuego fue, de alguna manera controlado por los bomberos voluntarios, llamamos controlado porque no pudieron evitar el incendio de los seis colectivos que estaban prácticamente esos buses pegados uno al otro. ¿Funcionan esos vehículos? Sí, ahora sí, los seis estaban operativos, esos buses estaban operativos. Tenemos seis menos de circulación. Seis menos de circulación, dijo el propietario, lógico que se va a resentir más o menos en el horario entre uno y otro colectivo, porque este es una empresa muy utilizada por los usuarios, ¿verdad? ¿Y qué pasó, Rolfo? Y supuestamente un cortocircuito. Él al menos descarta que sea, por ejemplo, un incendio provocado, efectivamente, un incendio provocado. Él al menos descarta por completo o producto de un sabotaje, ¿verdad?, que ellos le dicen vulgarmente. Ahí están cómo quedaron los colectivos ya en la parada, en la zona, en la zona conocida precisamente como Cerro Coy, allí en Aregua. Hasta allí llegamos nosotros para compartir con ustedes y ya vamos a escuchar al propietario, don Walter Mereles. Fueron seis unidades, me dieron aviso, el encargado de la noche me dio aviso más o menos a las 23 en punto. De ahí vine corriendo y ya yo di alerta al 911. Y 911 dio alerta a los bomberos acá de Cacupemí, de la zona. Posterior a eso, los bomberos de Cacupemí empezaron a pedir auxilio también a las otras compañías de bomberos. Y fueron seis unidades las que fueron afectadas por el incendio. Estaban en circulación, todos con sus respectivos documentos, sin problemas, seguros. Y como otros periodistas que nos preguntaron, ¿verdad?, no fue hecho esto un sabotaje. Pero vamos a hacer una pericia, no tenemos contrariedad con ninguna otra empresa. Es más, hay muchísima solidaridad con Cetrapam. Y enseguida se van a poner en contacto con nosotros también. Lo que viene de eso es descartado esa posibilidad. ¿Se podría hablar de un cortocircuito? Podría ser, podría ser un problema técnico, eléctrico, ¿verdad? En el cual uno empezó y como esto es fibra de vidrio, empiezan a correr por las otras unidades.